qué tal amigos cómo están bienvenidos al maravilloso mundo de papo soy Bernardo Méndez está andreas conmigo y el día de hoy tenemos esta maravilla de figura así que no se despeguen porque vamos a revisarla y pues tenemos esta maravillosa figura de papo y andreas cuéntanos este es el tan esperado ventaceratops es un ceratopsido es otro ceratopsido de papo pero uno que ya tiene mucho tiempo que los fans están esperando porque curiosamente este modelo además de que está muy padre y la pintura está mucho más llamativa y digamos realista que los modelos de antes este tiene la peculiaridad de que se puede quedar así parado como lo vimos hace rato pero tiene otra postura que es esta como si estuviera atacando o defendiéndose está padrísimo y pues si se lo pueden ver de esta forma que está como así como atacando defendiendo puede ser y el detalle como siempre de las figuras de papo que pueden ver el detalle de los ojos pueden ver qué padre se le ve la expresión de los ojos este en particular tiene más colores que cualquiera de los ceratopsidos que antes he hecho papo incluso si ves bien la cresta tiene ese amarillo claro que está en toda la pieza pero aparte tiene un rojizo que está en los bordes y tiene incluso blanco blanco encima de ciertas escamas entonces está el blanco el amarillo el rojizo aparte el café y el gris este oscuro para son una cantidad de colores que de lejos se ven a más gris con café y eso es ese cuidado en el detalle es lo que está ahí de donde lo estás viendo ahí se ven se ve claramente los puntos más claros los puntos amarillos los puntos naranjas los grises no eso es esa cantidad de tonos es lo que le da ese realismo claro y está increíble porque pues como bien dices tiene estos colores que además desde toda la cabeza completo incluyendo el cuerpo tienes estos cafés naranjas blancos verdes este por ejemplo estas manchas que vemos aquí si te fijas tienen un difuminado para que no se vean si no se hiciera con el cuidado que papo hace se verían como unos como errores nuevo manchón pieles manchas y con el plumón acá otro acá y no se ve como si fuera piel piel real así como lo pueden ver como si realmente estuviera estuviéramos viendo una fotografía y a mí me encantó en especial la postura que tiene porque si dan ganas de tener dos ya sea que lo dejes así en esa posición como lo tienes o en la otra pero si es una postura como que necesita un compañero este puedes hacer una escena ya sea que tengas dos piezas o un tiranosaurio o cualquier otra figura pero si necesita como un compañero así es y como pueden ver el detalle del trabajo de escultura el trabajo no solamente de pintura que ya mencionamos sino el trabajo de escultura todo el detalle de la boca de los ojos como está diseñada la escultura como tiene el trabajo de la escultura de que está algo está usado pues o sea si eso es algo característico de papo que algunos decían bueno es que los ceratopsidos realmente no tenían así el cuerno eso es muy de jurassic park si es cierto con este ese efecto es muy de cine pero la verdad es que se ve muy padre entonces ya vemos que algo que ha caracterizado papo que ha hecho sus diseños en base a lo que el público le ha pedido no y en lo personal me gusta muchísimo como se ve ese efecto que señalas en los cuernos se ve muy muy así es y como siempre mencionamos con los las figuras de papo es que no solamente tiene el trabajo así por encimita sino toda la figura como pueden ver tiene un trabajo de pintura y un trabajo e inclusive en las patas de escultura no todo tiene trabajo o sea también en esta parte pusieron todos los detallitos para que se vea pues lo más real posible la pintura y todo sea pues como bien se dice juguetes que salieron de un museo o del museo salieron los juguetes de papo sí y es que de hecho ahorita como que lo volteaste incluso pareciera que podría ser otra postura entonces gracias a que papo ha cuidado el detalle aquí pues hasta lo puedes poner así no como que en lugar de atacar como que se está jugando no defendiendo de alguien o jugando como yo me imagino un tiranosaurio alguno que lo está tratando de morder y está como hasta su expresión no como que se trata de defender el efecto de los colores que tiene en la parte de abajo que no es sólo un tono igual si ponemos atención vemos sombreados si así es tiene varios colores tiene por lo menos tres o que cuatro colores casi no se nota porque es más más este delicado exacto así que uno viéndolo teniendo en las manos y alcanza a ver eso de ese guacheado blanco e incluso las palmas tienen varios tonos varios colores que le dan esta pieza me dice más de que es este de las mejores que ha hecho para por últimamente tuviéramos dos aquí podemos hacer como que se están peleando ya sea que pongamos a los dos así así tiene mucho un dinamismo no esta pieza que de hecho esta es la función precisamente que no puede hacer recrear sus escenarios prehistóricos con alto grado de realismo uno ve esto en la vitrina del coleccionista lo pone al lado de sus hotéis otro y no les pide nada es más tienes la ventaja de que estos podemos hasta cierto punto dárselos al primito y sobreviven así es lo padre de las figuras de papo es que pues son al final de cuentas juguetes que parecen como salidas de un museo como de alta calidad pero lo más padre es que esto pues está diseñado para para que no se rompa para que lo pueda jugar un niño de dos años un año y un adulto de cualquiera lo puede jugar lo puedes usar para coleccionar para tomarles fotografías hacer tus escenas o para jugar tal cual con ellos y pues pasarla un buen rato imagínate poder jugar con este tipo de figuras que son casi realistas o pues también posarlas tomar las fotografías como en este caso que tenemos este una como escenografía y los pones y pues ya tienes una maravilla de ese escenario y puedes estarlos cambiando constantemente que se vea más padre tu colección ya sea que con las mismas o con otros modelos que es lo padre no podemos cambiar hacer sus escenarios de papo y sabemos que mientras sean papo pues la calidad con la que el papo nos tiene acostumbrados, así es y bueno este muchacho lo vamos a ver en otro programa y pues dónde van a poder encontrar estas figuras? estas figuras las pueden encontrar en paladinosmexico.com ahí se aparecen todos los puntos de venta en el país entre ellos ya ya los pueden encontrar a partir de este mes en Sanborns ya los pueden también encontrar en gandhi y en varias tiendas online ahí están los links seguros para quienes les gusta comprar online y estar rezando a ver si les llega la pieza o no ahí también están links seguros a tiendas online donde sus compras están protegidas por paladinos así es ya saben entran a paladinosmexico.com y busquen una tienda acerca de ustedes y pues muchas gracias andreas por enseñarnos estas maravillas de figuras como siempre y ya saben que pues la calidad de papo pues ahora sí que se ve en la pantalla y fuera de ella se ve todavía mejor que lo que puede retratar en sus en su pantalla gracias nos vemos en la próxima no gracias a ti